El Giron Santander Y descubrió también Que el man tenía 49 llamadas perdidas de la esposa Yo creo que el man si pensó en coger la plata Y dijo, no, esta señora me encuentra y me acaba, verdad 49 llamadas, o sea, fue peor el problema Imagina, el man volvió con los cebilloncitos Pero se le perdió toda la noche Y yo creo que la señora agarró todos esos fajos Y se los metió culo arriba, verdad ¿Cómo se me perdió usted? El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama Repartió regalos entre niños en un hospital en Washington ¿Lo vieron? Ah, es la imagen muy bonita Barack y con gorrito y todo de Papá Noel Y con el saquito de Papá Noel Y toda una cosa muy bonita ¿Se imaginan la impresión de los niños cuando lo veían llegar? Papá Noel se bronció un poquito ¿Es Papá Noel o Melchor? Papá Noel con el saco ¡Chino huevo! Ley de financiamiento Grabó con IVA a las modelos webcam El man se preocupó allá Ahora va a tener IVA Las muchachas tienen que esforzar Todavía no te descontentes No te descontentes ¿Qué? No te descontentes Y entonces, si se ha IVA, pues Hay factura ¿Se imaginan cuando los mierderos que se van a armar Cuando el cliente llegan? La esposa viendo el recibo Ramiro, venga para acá ¿Qué significa esto de pajazo por Trixie? Macaulay Culkin volvió a ser mi pobre angelito Después de 28 años ¿Lo vieron? Uy, qué cabezazo se pegaron Para quien no lo sé Mi pobre angelito Era nuestro hijo Era MacGyver, pero niño Era él Y qué locura Entonces ahora lo utilizaron para un comercial de Google Y entonces recrearon todas las escenas Como cuando se queda él solo Fue muy bonito O sea, volverlo a ver después de tantos años Interpretando a... ¿Cómo es lo más niño? ¿Qué hay, no? ¿Qué hay? Y todo Si lo vieron en el video Todo lo mismo Y entonces al Google le dice Todas las cosas Cuando uno niño Sino que esa película Hizo que todos en algún momento Soñáramos Ay, ojalá me olvide ¿Y pa' qué? Uno no era que O nos lo hubieran olvidado Uno al mediodía ¡Hue puta! ¿Qué como? En Cali Velaron a un joven Durante once días Porque la familia esperaba Que resucitara Hermano Once días Los vecinos ya como que ¿Don Joaquín? Pues lástima el muchacho Pero ya como que No, no Él se va a levantar Él siempre fue perezosito Yo sé que él se va a levantar En cualquier momento Hermano Tuvo que ir a la Secretaría de Salud A decirles Venga, esto ya Es peligroso Para la salud Yo creo que hasta El espíritu del muchacho Estaba al lado No, papá Pongámonos en serio Déjeme ir En serio Arrojan a senadores Bolsa con ratones vivos En el Congreso ¿La vieron? Pero les mandaba Obviamente Yo poste la noticia Y todo el mundo Hizo el chiste fácil Ay, pero Pero ellos son ratas Están vacas duradas O sea Recibí como 500 Haciendo el mismo chiste O sea Pero En medio de lo obvio Que resulta el comentario Si tiene mucha lógica No por el tema Del estímulo Ah, es que está lleno De ratas el Congreso No Sino que si ustedes ven No empezaron a gritar Como ocurriría En cualquier caso Porque en cualquier caso Ah, me puedo gritar ¿No? O sea, como que Ellos se les hizo una cosa Como que Como que Colegas Estás más chiquito El día de hoy Pero no sé A mí lo que realmente Me llama la atención Es cómo los ingresaron Al Congreso O sea No hay un man ahí Que cuida Yo me imaginé A esos celadores Que dicen Una requita ahí En el bolso Por favor De hecho me imagino Le abrieron en el bolsito Y el man ¿Esto es un ratón? Hermanos Sí ¿Pero por qué? Ah, es que Aquí tengo el computador Y este es el mouse En la ciudad inglesa De St. Ives Un papá Noel Muy grosero Indigna a padres En un evento navideño Resulta que Se encendió Una alarma Contra incendios Y entonces Provocó que El hombre Que estaba distrazado De papá Noel En medio del pánico Saliera gritando Y quitándose la barba Y le gritara a los niños Váyanse pa' la mierda Que esto se jodió Uno entiende La presión del momento Pero usted imagina El trauma de esos niños De ahora O sea El próximo año ¿Qué le van a pedir A papá Noel Que no vengan? Ese señor Lo manda a comer mierda A uno Nicolás Maduro Siempre cuando dice Nicolás Maduro Es como cuando Uno está haciendo Un chiste de Jesús Y uno dice Judas ahí lleva El bulto Nicolás Maduro Asegura Que hay un nuevo plan Para asesinarlo Otro Maduro afirma Que más de 700 Mercenarios Enviados por Estados Unidos Están siendo entrenados En territorio colombiano 700 O sea Ese man tiene un delirio De persecución Muy bravo Ese man cualquier cosa La convierte Me quieren matar Chico Me quieren matar El man escucha por ahí Venga Es que yo quiero comer platanitos Se quieren culiar a Maduro Si ven que no se que Durante la celebración Por ganar la Liga Águila 2 Jugadores del Junior Rompieron el trofeo Y lo pegaron con cinta Ahí están mis amigos Costeños Pinta Eso vale Ya todos enloquecen Eche compadre La capa La normal Ay compadre Marica Comadre 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 es embalados Eche compadre Comadre Es paradrapo Comadre Es paradrapo Lo pegaron con cinta Ay yo quiero ir a visitar Barranquilla A ver ese trofeo Ay eso es muy bonito Eso así como una maqueta De primaria Como hotel Están alquilando Huecos De un caño En el sur de Bogotá Como si fuera un hotel Digo no un hotel O hueco también No sé no ver En el barrio Gustavo Restrepo En el suroriente de Bogotá Algunos habitantes De la calle Le están alquilando Los huecos De un caño A otros indigentes Por cinco mil pesos La noche La mitad del hotel La matemática Del ahorro O sea pero hágame el favor Ahí se aplica eso Usted se va a meter En ese hueco Pero lo ven de la noticia Así como Lo manejan como Si es un caño Pero como si fuera un hotel Estoy imaginando Eso como Buenas caballero Ya le llamo al botón Y es ¡Nariz de mofle! Colaborele con las bolsas Y las cajas Ahí el patrón Por favor Y miren Y como es tan barato Si se supone que es el precio Más barato al mercado Y uno diría No demoran promocionarlo El man de trivado Que por ahí haya un ñerito A medianoche Yo duermo esta noche Ya encontraste tu hotel ideal En Cúcuta Una mujer arrastró Por varios metros A la gente de tránsito Que le pidió los documentos ¿Lo vieron? Marica pero En el capo del capo Como las películas de acción ¡Pum! ¡Ay! Así como las películas Y los otros policías Persiguiéndolo ¡López! ¡López! ¡Hermano! Y lo chistoso es que después La familia de la señora Pues salió a intentar explicarlo Porque la señora Obviamente pues No sé si tiene una llamada No sé qué ocurrió Pero pues obviamente Pero la familia dice No es que ella se puso nerviosa No pues que explicación Los documentos ¡Ay! ¡La puta! El actor ruso Valery Tintenko Falleció de un infarto A los 67 años Mientras interpretaba A Papá Noel En una presentación Frente a niños Pero hay un video Madre Porque están así La Navidad La Navidad Entonces va Papá Noel Cantando La Navidad Esto Pero ya en versión rusa ¡Raaaa! ¡Navi! ¡Raaaa! Y de repente Vanían el video Todo el papá Así ¡Pum! Y se me iba Entonces claro El impacto Y Ustedes imaginan El impacto De esos niños Que vieron Y ellos contaron Yo me he morido Papá Noel Yo estaba ahí Yo estaba ahí Y pues obviamente La próxima Navidad Van a ver a otro papá Noel Revivió como Jesús En Bucaramanga Un hombre embarazó A su compañera de trabajo Y no quiere responder Porque según él Fue un accidente laboral Es un hijo de puta Pero un campeón Para inventar Un accidente laboral O sea no Pues ella estaba ahí Inclinada en la greca Y llegó un espermatozoide Y pues Se la llevó por delante ¿Te imaginas el juez Escuchando esa defensa? Por creativo Le voy a bajar un poquito Yo la siento Yo la siento Yo la siento